...cansada de saludarle y, en fin, de saludar a los oyentes. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ver, si el feminismo es la defensa de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, debería ser algo bueno, ¿no? Debería. Sí, pero es que eso fue en su origen. Su origen fue una reivindicación de los derechos de la mujer para que se igualaran a los de los hombres. En los países occidentales, una de las leyes ya nos consideran individuos y no nos consideran hombres o mujeres, aunque ahora han empezado a dar la vuelta hacia el otro lado y ahora empieza a importar mucho el sexo, el género y esas cosas. Pero bueno, el caso es que el feminismo consiguió sus objetivos, murió de éxito y a partir de ahí aparecieron, crecieron de ese cadáver, unas ramas del feminismo que no tienen nada que ver ni con el feminismo originario, ni con la igualdad, ni con los derechos de la mujer, ni con nada de nada. Y que además utiliza a la mujer como sujeto revolucionario para hacer una ingeniería social que a la inmensa mayoría de las mujeres no nos gusta. Porque no solo no se utiliza, sino que además lo que trae no tiene nada que ver con lo que las mujeres realmente queremos. Alicia, ¿en qué momento de la historia el feminismo dejó de ser la reivindicación de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres para convertirse en la lucha de sexos? Bueno, pues fue poco a poco. En el momento en el que ya las leyes nos reconocieron absolutamente todo, el derecho a voto que naturalmente merecemos, cualquier, es decir, poder trabajar donde queramos, estudiar lo que queramos, hacer de nuestro proyecto de vida lo que queramos, como queramos. A partir de ahí, lo que pasa es que hubo unos intereses que vieron que ese movimiento tenía una serie de características que facilitaban sus objetivos. Es decir, el feminismo empezó a ser una lucha de sexos, como si se aplicara la lucha de clases al interior de la familia y a la lucha de sexos, en la que el hombre era opresor, la mujer era la oprimida, y se empezó a generar ahí, efectivamente, una lucha entre dos grupos humanos, que si bien burgueses y proletarios a lo mejor no tenían nada en común, desde luego hombres y mujeres, y más en el interior de la familia, tienen en común muchísimas cosas, desde luego desde el amor hasta los hijos, que son un proyecto común de incalculable valor. Entonces, todo esto no tiene ni pies ni cabeza, pero sí ha aplicado. Esta lucha de sexos viene muy bien a quienes piensan que somos demasiados en el mundo, que hay que reducir población, y precisamente la destrucción de la pareja heterosexual, precisamente a base de generar odio entre esos dos grupos humanos, aunque resulte descabellado, se puede conseguir, de hecho se está consiguiendo, y está reduciendo la población enormemente. Otra de las cosas, el feminismo también, con su reivindicación del aborto como un derecho, también resultaba tremendamente interesante para estos grupos, que ya definiré como neomaltusianos, que son los que en definitiva han estado detrás de este éxito del feminismo que conocemos ahora del feminismo actual. Pero, ¿cómo es posible y en qué sentido común cabe la politización que se ha dado de esta lucha de sexos? De tal manera que la izquierda protege a la mujer, y en cambio la condición masculina es de derechas, es facha y es lo que llaman heteropatriarcado dominante. Bueno, es que ese es el problema, vamos a ver, esto funciona de una manera muy fácil, y es a base de dinero. O sea, si tú tienes un tropel de gente que por dinero empieza a mover las ruedas de esto, también vas a tener un tropel de gente a los que estos van a leccionar, que son los tontos útiles, y hacerles creer que realmente hay un patriarcado que les hace la vida imposible, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay dinero, hay unos intereses, unos enormes intereses en que este movimiento funcione a partir de los años 60, 70, que ya se ve claramente que puede funcionar para esto, que es además cuando empiezan a ver, digamos, las cumbres como la reunión del Club de Roma, donde se decidió que éramos muchos en el mundo, etcétera, etcétera. Se descubre que los Women Studies en las universidades americanas, que han fomentado muchísimo todo esto, estaban pagados por grandes familias, como pueden ser los Rockefeller, etcétera, y con dinero consigues que la gente mueva esta rueda. Es decir, y además todos estos Gender Studies, Women Studies, etcétera, etcétera, generaron un montón de documentación, que fue la base de otra documentación, que fue la base de otra documentación, y han creado una superestructura ideológica con muchísimo, digamos, mucha pátina universitaria, que ha conseguido calar en la sociedad. Y que es que además, si nosotros nos quejamos, pues se nos persigue, porque entre las características que pongo del feminismo, una de ellas es que el feminismo es tremendamente totalitario, tienen una cantidad de concomitancias con los totalitarismos que da un poco de miedo. Pero a este movimiento, Alicia, se le vea bastante el plumero, porque nos damos cuenta, por ejemplo, de que no sale en defensa de las mujeres cuando la mujer agredida es, por ejemplo, la esposa de un guardia civil, como era el Sasua, o cuando es una diputada de Vox, como Rocío de Mer, encestado, ¿no? Sí, efectivamente. Es evidente. Es decir, hay una... Esto es, digamos, pues el gran hermano de los medios de comunicación diciendo una cosa, y los políticos, porque además ya están todos los políticos metidos en este ajo, unos porque son bobos y se lo han creído, otros por intereses, porque hay mucho dinero que repartir con toda esta historia, que es lo que han conseguido, han conseguido que esto sea un enorme negocio, y sin embargo está la visión de la calle. O sea, en la calle la gente cada vez tiene más claro, por eso el feminismo triunfa muy relativamente. Porque, claro, cualquier mujer con un poco de sentido común dice, o sea, esto me está defendiendo a mí, pero si eres facha no eres mujer. Digo facha, si eres simplemente de derechas, claro, si eres una mujer que no sigue sus parámetros, ya no te protege. Por lo tanto, no les interesan las mujeres ni los derechos de las mujeres, les interesan los derechos de determinadas mujeres en determinadas circunstancias, y para sacar determinadas cosas. Sí, ¿y qué tiene que ver, por ejemplo, el aborto y el movimiento LGTBI con el feminismo? Uy, madre. Bueno, a ver, el aborto la cosa está clara. El feminismo se encontró cuando ya el feminismo, que vamos a decir sufragista, liberal, de mujeres que realmente reivindicaban cosas lógicas, cuando empezó a morir, digamos, de éxito, surgió esa rama marxista, que hay una serie de autoras, una aplicación, digamos, del marxismo en la visión del hombre y la mujer, que, digamos, empezó con Simón de Beauvoir, aunque empezó más adelante, pero por poner a esta señora como ejemplo, de gente de izquierdas que empezaba a reivindicar ese movimiento y una serie de cosas muy relacionadas con la visión marxista de la vida y con la utilización de la mujer como sujeto revolucionario para cambiar un patriarcado, es decir, una sociedad que había que destruir. Y por otro lado, por la parte liberal, se descubrió que, claro, si la mujer es la oprimida, y que además es la oprimida porque el hombre le quita sus derechos sexuales, porque el hombre es el opresor que se aprovecha de ella como sujeto reproductivo, etcétera, etcétera, y la mujer además tiene que tomar los roles masculinos, tiene el gran problema de su propia biología, el embarazo. Entonces, es lógico que para conseguir hacer unos roles de hombre, tener una sexualidad de hombre, sin las consecuencias lógicas que tiene para la mujer, una sexualidad, digamos, más promiscua, menos selectiva, pues naturalmente necesita solucionar ese problema biológico. Ahí aparece la reivindicación del aborto. Esa, digamos, que es la parte capitalista, digamos, de todo este movimiento. Y es que el aborto, naturalmente, es un negocio. Y ahí aparece la Planet Parenthood y su famosa creadora para ofrecer a las mujeres ese derecho, que les, digamos, ese derecho, que se han enviado como derecho, esa necesidad que es lo que a ellas les falta para poder actuar como hombres. Y, claro, naturalmente, una de las reivindicaciones del feminismo es eso, es algo tan espantoso como poder eliminar a los hijos para no tener las consecuencias propias de nuestra biología. Porque una de las cosas más curiosas es que el feminismo, o sea, lucha contra la propia biología de la mujer desde el principio. Contra el propio ser de la mujer. Si alguien odia a las mujeres, porque además solo las utiliza como sujeto revolucionario, es el feminismo. Y el novio LGTBI se llega a esta fiesta, digamos, porque el feminismo da una vuelta más. Cuando Simone de Beauvoir dice que la mujer no nace, sino que te hacen ser mujer, que se hace, etcétera, etcétera, se refería a la parte social. Entonces ella lo que decía era que la mujer es un ser social, o sea, perdón, una creación social. Un ser social somos todos. Es una creación social. En realidad no somos mujeres. Nos hacen, mediante la educación, ser mujeres. Eso, llevado más al límite, supone que las mujeres en realidad somos un constructo social y que cualquiera puede ser mujer o cualquiera puede dejar de ser mujer. Entonces, claro, si cualquiera puede ser mujer, pues naturalmente se niega el sexo. Es decir, todo consiste en que tú te lo propongas. Ser mujer o ser hombre es algo social. Ya hay unas autoras que empiezan a defender esto, que son Wittig, Monique Wittig, Judith Butler, que dicen que realmente somos una construcción social y da lo mismo la parte biológica, que es totalmente accesoria. Pero es que además, si nos damos cuenta, el lesbianismo, es decir, la feminista trata de suplir al hombre. Al final trata de imitar los roles masculinos y trata de imitar al hombre. Entonces, a la vez que lo odia, porque es el sujeto, digamos, que la tiene oprimida. Entonces, qué mejor para librarse del hombre que, vamos, quitarlo de la vida de las mujeres, incluso de la vida amorosa y de la vida sexual. Por lo tanto, se promociona en el feminismo el lesbianismo. Hay un montón de corrientes que lo promocionan. Y si uno se da cuenta, como el hombre es opresor, ¿qué tipo de hombre no es opresor con las mujeres? No tiene relaciones sexuales con ellas, que son siempre opresivas y muy malas. No las embaraza. ¿Qué hombre? Pues el hombre homosexual. Por lo tanto, el feminismo, de realidad, sus arquetipos son el hombre no masculino, va a ser posible que no tenga ninguna relación, muchísimo menos sexual, con las mujeres, y la mujer masculina, la lesbiana. Pero hay cosas muy paradójicas. Por ejemplo, la escritora Lucía Echevarría, que no es sospechosa de no defender los derechos de las mujeres, ha criticado la ley trans de Irene Montero y se le han echado encima, le han montado una campaña de acoso terrible. Sí, es que, bueno, es que pertenece, claro. A ver, hay corrientes del feminismo, y ahí lo explico. Una de las corrientes del feminismo es precisamente la de las feministas que se están enfrentando a Irene Montero, que es de otra corriente del feminismo. Hay mujeres, explico en el feminismo disidente, que ya han decidido que ha llegado a un punto en el que la mujer ha quedado totalmente difuminada. Es decir, si cualquiera puede ser mujer, por ejemplo, todas esas cuotas que están pidiendo y que hay que presentar mitad hombres, mitad mujeres, en las listas, etcétera, etcétera, en el momento que una persona XY, que se ha topecido de mujer, dice que es mujer, va como mujer. Tenemos el caso de muchas personas XY, es decir, nacidas varones, que han dicho que son mujeres y que se presentan a competiciones en deportes en categorías femeninas y naturalmente arrasan. Es decir, de repente, eso de que la mujer es una construcción social, incluso en el ámbito biológico, es un despropósito. Es que una persona cabal no puede llegar a pensar eso, sin embargo, esta gente lo ha pensado. Y entonces, en este momento, tú no puedes negar a una persona con un cuerpo con textosquerona que se presente a categorías femeninas, que entre a los baños femeninos, que entre a las carteles femeninas y, además, también están utilizando, porque también están utilizando en esto las personas que realmente sí que tienen un problema de identidad sexual, que existen y son ínfimas, son muy pocas personas en el mundo y tienen un verdadero problema y no tienen nada que ver con todo este entramo y todo este negocio que se ha montado en torno a la negación del propio sexo biológico. Entonces, estas feministas, que ahora han visto que esto no tenía ni pies ni cabeza, mientras que la señora Montero pertenece a las feministas queer, que le parece muy bien eso. Y, bueno, concretamente la señora Montero yo creo que tiene un cacao de aquí te espero en cuestión ideológica. Pero vamos. Alicia, un detalle que me ha llamado poderosamente la atención. En el Boletín Oficial del Estado de ayer, de ayer mismo, en el apartado de oposiciones y concursos de la Administración, se publicaba la convocatoria de diez plazas de auxiliar administrativo para la Diputación Provincial de Huesca y se especificaba que una de ellas está reservada para personas transexuales. ¿Qué le parece? Pues aberrante. Me parece una injusticia absoluta porque ya hemos dejado, en el momento en que ha empezado las políticas de cuota, hemos dejado de ser iguales por mérito y hemos entrado a la categoría entrepierna adecuada. Y eso, es decir, limita muchísimo y empeora muchísimo cualquier cosa. Porque si una persona lleva a un sitio porque tiene la entrepierna adecuada y no por su valía, pues tenemos un serio problema. Otro serio problema es, que dice la gente, pero bueno, hay un 10% de transexuales en la población para que una de diez plazas sea para esas personas. No, en absoluto. Yo no sé si es que conocen a un transexual y ya se lo quieren dar. No sé cuál es la razón por la que han sacado eso, pero es que además, ese tipo de cosas hace pensar que las personas transexuales, que yo las considero perfectamente válidas, y de hecho, yo conozco a algunas personas, una señora que nació señor, que es profesora, es decir, hay gente que no tiene ninguna discapacidad realmente como para que le den ese tipo de cuotas que yo entiendo con personas que tienen serios problemas, digamos, para realizar determinadas cosas, las están poniendo a la altura de los discapacitados, de las personas con trabas para acceder a un puesto y ese puesto no tiene por qué tener ninguna traba, tiene que hacer una oposición y ya está, y esa persona transexual no es ni más tonta ni más lista que el resto para hacer una oposición. Entonces, eso es una vergüenza. Eso es, además, otro de los grandes problemas de esas idiotecas que se les ocurren a los políticos progres que se creen que van a resolver la sociedad así, consiste en que así sí que se va a generar verdadera transfobia, porque si naturalmente a mí me quita la plaza una persona simplemente por el mero hecho de que ella tiene esa característica que no tiene nada que ver con la realización del trabajo, yo empezaría a tomar manía a esas personas. Vamos, yo, una persona que acaba confundiendo la parte con el todo, acaba viendo una serie de injusticias inexplicables y acabará teniendo transfobia de verdad, porque claro, de repente se convierte en un colectivo privilegiado. Pues es la sociedad que están construyendo, Feminismo sin Complejos, de Alicia Rubio, editorial Secotia, la mejor manera de entender la sociedad en la que vivimos es investigar y informarnos acerca de la auténtica realidad. Le agradecemos mucho, Alicia, que nos haya acompañado en los Intocables y le deseamos mucho éxito tratando de explicar las verdades de este libro que seguramente a muchos sectores no les va a gustar nada. Sí, es posible que no les guste simplemente porque dice la verdad. Normalmente, al menos en esta sociedad, cuanto más dices la verdad, más te odian. Entonces, pero bueno, yo ya he asumido que vamos, que todo eso me lo he hecho a la espalda y la gente se tiene que enterar porque hay un riesgo muy grande. O sea, el feminismo en este momento es uno de los grandes, digamos, venenos que tiene la sociedad porque es así, ¿eh? Y lo quieren meter en las aulas, quienes hacen una asignatura de feminismo que parece que es que van a contar cosas muy bonitas, que el feminismo actualmente es un lobo con la piel de cordero del feminismo originario. No tiene nada que ver, o sea, ni sus planteamientos, ni, o sea, absolutamente nada con aquel feminismo. Entonces, que la gente, cuando oiga que van a dar feminismo en las aulas, se acuerde de mi libro, si es que se lo ha leído, se dé cuenta que es lo que van a dar en las aulas, que no tiene nada que ver ni con las mujeres, ni con la igualdad, ni con la justicia, ni con el sentido común. Lo mejor que pueden hacer es leerlo. Alicia Rubio, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Muy buenas noches. Bueno, Maca, por alusiones también, ¿Qué opinas acerca del fenómeno del feminismo?